Hola, ¿qué tal? Aprovecho las redes sociales para hacer este video, dar contestación a la entrevista que hace un par de días dio mi hijo Pedro. Entonces, pues, aquí vamos. Hijo, te digo esto, de verdad, me siento muy mal de haber oído esto y me doy cuenta que te sientes o te sentiste muy abandonado en aquellos años. Son errores que cometemos. Este fue uno de los míos. Y, pues, la verdad, te sentiste muy abandonado y eso lo llevo siempre por todos los años en mi corazón. Pero aquí estamos y me arrepiento y espero que un día estas palabras o este video te mueva un poquito, te acaricia un poquito mis palabras, tu corazón, y me des la oportunidad de un día poder hablar personalmente, hijo. Porque me duele, me ha dolido y me seguirá doliendo. Y si tú estás de acuerdo que un día puedas escucharme personalmente, qué bueno, aquí estoy para ti, hijo. Ojalá que en tu corazón esté eso, que me perdones. Te quiero mucho. Cuídate mucho. Que Dios te cobije siempre. Te amo, hijo.